Tierras de caza te espera en Cazavisión. Segunda temporada de la serie que más profundiza en los territorios y en las especies dentro y fuera de nuestras fronteras. Viajaremos hasta tierras remotas como Kirguistán. Subiremos a las cimas de los Alpes. Peinaremos los rincones del Pirineo francés. Mostraremos lances sorprendentes de caza mayor y menor. Descubriremos la maestría de hábiles cazadoras. Y aumentaremos nuestros conocimientos sobre la caza a base de testimonios y vivencias compartidas. Me di cuenta que tenía las manos congeladas totalmente. Te caen, te resbalas, son muy, muy duras. Recuerda, tienes una cita con Tierras de caza en Cazavisión, el canal de los cazadores.